O sea, yo mi talento y mi don musical lo descubrí en mi tierra en un colegio llamado Lorenzo Mercindo Albornoz Maestres, cerca del barrio Simón Mejía. Me di cuenta de él un día que en el colegio nos mandaron a hacer unos versos, vallenatos. Recuerdo tanto que en ese tiempo estaba, oye, bonita el caracol, y eso era la sensación en el momento. Y yo no sabía hasta que le dije a mi tía, oye tía, pues en el colegio me mandaron a hacer unos versos y yo de eso no sé. Entonces ella me explicó más o menos. Bueno, tienes que hacer palabras que concuerden. Actualmente vallenatos me gusta demasiado. Es un género que me da esa confianza de expresarme. Y más cuando me inspiro o cuando veo a una hermosa mujer. En la vida yo he visto demasiadas mujeres bonitas, pero siempre llega uno que te despierta esa sensación en tu ser. Me pueden seguir en Facebook como David Pérez, en Instagram como davidpérez.com y en YouTube como David Pérez Revelación Vallenata.